Tiempo de Vals es el tiempo hacia atrás Chayanne emociona a sus fans al revelar cómo empezó Tiempo de Vals Así como lo escuchas y es que sin lugar a dudas una de las canciones más icónicas dentro de la discografía del único e inigualable Chayanne es precisamente la canción Tiempo de Vals un tema que no solamente ha conquistado generación tras generación sino que hasta el día de hoy sigue vigente convirtiéndose en el deleite de sus fans y siendo parte de celebraciones tan importantes como los 15 años e incluso una boda sin embargo no fue hasta hace tan solo unas horas que el puertorriqueño decidió compartir con sus fans cómo fue que surgió la idea de esta increíble canción al respecto dijo que todo fue idea de José María Cano integrante del grupo Mecano asegurando que al principio la idea es que se tratara de un vals moderno pero que finalmente se convirtió en uno de los clásicos con su 1-2-3-1-2-3 era un vals, de alguna manera también lo quería ver como un vals moderno pero era un vals quien dijo surgió sin esperar absolutamente nada a cambio no sabíamos a dónde iba a llegar la canción y se ha convertido en una de las canciones clásicas de todas las bodas, quinceañeras una cosa rarísima y se ha convertido en una de las canciones clásicas y se ha convertido en una de las canciones clásicas